Aquí ya entre en el caldero precalentado, ajo machucado con este ají, este no es el sabanero, este que es dulce, esto se lava, se le saca la semillita de adentro, que pica a veces, si me gusta picante pues lo deja, aquí ya lo tengo sofriendo, ahora voy a agregar un salsón con achiote, para dar sabor y color, esto lo echo en mi mezcla, ahora voy a echar un caldo de pollo, si quieres lo puedo echar entero, a mi me gusta machucarlo para acelerar el proceso, si con las manos limpias por supuesto, meneamos un poco, ahora ya tengo previamente cortada, salchicha, esta es de pollo, puerco y res, si buscan puede usar solo la de pollo o la de re, como le guste, y tengo picado un poco de salami, ya lo tengo todo aquí, esto lo echo a la mezcla, me gusta cortarlo, bien pequeño, un cuadrito pequeño, pequeño a mediano, esto sofreímos un poco, inmediatamente ya empieza a oler, esperamos que se sofría un poco, ok, ahora voy a agregar aceitunas, un poco de aceitunas, voy a agregar la salsa de tomate, voy a agregar un poquitito de pimienta, pimienta, un poco, voy a mover, dejar que todos los condimentos se concentren, ahora voy a agregar un poco de maíz, esto tiene maíz, pimientos rojo y verde, agrego esto, meneo, agregamos agua, agregamos agua, agregamos agua, esperamos que hierva un poco, ya esta esta hirviendo, hora de agregar el arroz, un poco mas, meneamos, tiempo perfecto para probar todo, y ver si le falta un poco de sal o mas pimienta, el mio esta perfecto, aquí ya puede ver todos los ingredientes, juntos, integrados, eso no espera, esperar que seque y tapar, ok, ya el arroz seco, ahora yo lo voy a agregar, en cilantro, a mi me gusta agregarselo ya cuando voy a tapar el arroz, considero que le da un mejor sabor, bajamos la temperatura a mediano, un poco mas de mediano, tapamos, y solo no puedo esperar, que nuestro arroz secosa completamente, y solo no puedo esperar,